Pues tengo a la Teniente Chiara Chavarría, que ya es oficial de ese delito en la DJ. Teniente, bienvenida a Next Noticias y buenos días. Sí, muy buenos días. Activa la cámara. Sí, activa la cámara, Teniente, por favor. Hoy vamos a hablar de esa forma de estafa, se llama phishing. Ellos tiran como si fuera una pesca a muchas personas y a ver quién cae. Y de verdad, y está real. O sea, ¿cómo saber tú que tú normalmente conversas con una persona? Por ejemplo, en el caso de nosotros, que me tocó con un colega que diariamente nos está enviando información y de repente te sale que te está pidiendo dinero porque tiene una necesidad. Y muchos caen, Fernando, porque siempre dicen que es por temas de salud. Y no solamente lo están haciendo a través de WhatsApp. También lo están haciendo por medio de las cuentas, de los correos o de la comunicación directa de Facebook. Reinvestigan a esta persona, más o menos le tienen una idea de la vida de ella y salen a la pesca. A ver, Teniente Chavarría, buenos días. Sí, muy buenos días a todos. Ahora sí. La modalidad inicial se presenta en dos características o dos modalidades, podría decirse. A través de una llamada o un mensaje de texto directamente a la plataforma de nuestro WhatsApp. Si es por llamada telefónica, ellos se hacen pasar por el soporte técnico de la empresa, en donde te hacen o te dicen que tu WhatsApp está siendo vulnerable y que te van a enviar unos códigos que a su vez tú tienes que compartirles. Unos códigos que debes compartirles, pero no se da de esa forma, porque lo que hemos estado recibiendo últimamente es un mensaje directo. Es decir, si uno lee la conversación con X persona, por ejemplo, tú ves a Birna Yulissa, está su carita y de repente sale, hola, ¿cómo estás? Obviamente cambia la forma como te están hablando, porque pasa de una forma coloquial a una forma muy formal. Y después me podrías prestar 850 dólares porque el PIN de mi cuenta no está funcionando, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se nota que hubo un cambio de escritura, un cambio de la forma como se está hablando. Pero bueno, alguien cae. Una suplantación de vida. Sí. Lo que se está dando actualmente, teniente, es hackeo. O sea, hay una diferencia entre hackeo y que se tomen la cuenta. Un ejemplo, en el caso de WhatsApp, que es lo que mayormente nos ha llegado la denuncia, que le han secuestrado la cuenta. ¿Cuál es el término correcto y la modalidad en esta dirección que se está utilizando? Bueno, actualmente hemos notado una creciente demanda en cuanto a los registros de denuncias, por lo que expresan las víctimas de haber sido hackeadas sus cuentas a través de la plataforma de WhatsApp. Como le indiqué anteriormente, las dos modalidades detectadas, primero ha sido por las llamadas y segundo, por lo que usted menciona, a través de un mensaje directamente hacia la plataforma de WhatsApp, en donde se hacen pasar por la víctima y contactan, valga la redundancia, a sus contactos, amigos y conocidos, para que a su vez estos caigan en lo que podríamos decir una estafa, ¿no? Le solicitan montos de dinero y sustraen información a través de la plataforma del WhatsApp. En este sentido, ¿cómo detectar? Porque normalmente las personas tienen una forma de escribir. Cuando te chatean tienen una forma muy particular y si es bien cercano, uno puede identificar que esa persona ha cambiado su forma de escribir y no se hace de un día para otro. Pero aquellos que no están acostumbrados, ¿cómo detectar que esta persona puede estar haciéndose pasar, para suplantando a la persona original de la cuenta? Sí, inicialmente podríamos decir que el sector más vulnerable podrían ser los de la tercera edad y los niños, ¿no? Pues la poca información que manejan estos y el dominio que tienen los niños actuales sobre las redes o las plataformas en las redes sociales. Entonces, una recomendación sería que una vez que, digamos, son víctimas, denuncien la cuenta a través de la propia plataforma, desintalen dicha plataforma y den aviso a dichos familiares, amigos y conocidos para que la información a través de las redes sociales o de sus conocidos sea conocida. De que fue víctima de un hackeo en donde le robaron su identidad en la plataforma y que se están haciendo pasar por ella para solicitar dinero y que a su vez no caigan en dicha estafa, ¿no? ¿Cuántos denuncios ustedes están recibiendo, teniente, en esta dirección? Y, por ejemplo, en el caso particular que mencionaba Fernando, el fin de semana, desde el pasado viernes, aparentemente un grupo bastante numeroso de periodistas, el grupo de periodistas, porque nosotros tenemos grupos informativos, ya sea instituciones o internamente en los departamentos de noticias, un grupo numeroso recibió una información, la abrieron y fue hackeada su cuenta. ¿Cuántas denuncias están recibiendo ustedes en esta dirección? ¿Y qué hacer cuando nos enteramos que nuestra cuenta ha sido vulnerable y cómo se pone hacia el trámite para interponer la denuncia? Sí, inicialmente, podríamos decir que del 100% de las denuncias que se receptan y que recibimos en nuestra oficina, del 60 al 70% podría recaer en la modalidad de estafa, ¿no?, a través de redes sociales. Recomendaciones como las que podríamos mencionar, y es una de las campañas iniciales que tenemos dentro de la Dirección Nacional de Investigación Judicial, que es extremar las medidas de seguridad en cuanto a la protección de la plataforma o de nuestro WhatsApp, ¿no? Inicialmente, podríamos decir que lo más recomendable es irse dentro de la configuración de nuestro WhatsApp al área de ajustes y posteriormente a la opción cuenta. Allí vas a observar la verificación en dos pasos, la cual para configurarla te solicita seis dígitos y un correo. Al activar esta configuración, hacemos el dominio de nuestro WhatsApp mucho más personal y que sea mucho más seguro. Por segundo paso o recomendación que podríamos decir es el evitar compartir ya sea códigos a través de llamada o ingresar a enlaces a través de mensajes. Porque una vez al ingresar a enlaces, también te hacen perder el dominio de tu WhatsApp como tal y toman la información que ellos necesiten o que vulnere tu seguridad para cometer, digamos, algún tipo de delito o estafa a través de tu plataforma, haciéndose pasar por tu persona. Como mencionamos anteriormente, sería reportar la cuenta dentro de la plataforma de WhatsApp y desintelar dicha aplicación. El laxo posterior a que tú, digamos, denuncias o reportas es un laxo de 8 a 12 horas que tú pierdes el dominio. Pero ya posteriormente a eso, quizás si no es de utilidad para el ciberdelincuente de tu cuenta, como tal, ya puedes recuperar y nuevamente puedes entrar al dominio de tu WhatsApp como tal. ¿La denuncia como tal se interpone ante DIJ o simplemente realizando esos dos pasos que usted acaba de mencionar se recupera la cuenta o hay que poner la denuncia y acercarse a la empresa telefónica que le brinda el servicio a uno? Bueno, podríamos decir que lo que yo estoy recomendando ahorita mismito sería como paso inicial. Si ya se logra concretar un tipo de estafa, sería colocar o interponer la denuncia ante las autoridades competentes, llámese el Ministerio Público. Y a su vez ellos van a indicar los procedimientos o el tipo de acto investigativo que nosotros debemos realizar en cuanto a la aplicación o actividad de la cuenta de WhatsApp. Bueno, pero no solamente en WhatsApp, sino que también yo he recibido estas mismas proposiciones en Facebook, en el mensaje directo de Facebook. ¿Dónde se...? Sí, claro. Porque veo, por ejemplo, si algo tenían en común las de WhatsApp de la semana pasada, a los compañeros, es que todas tenían que ver con un número que empezaba en Chile. Es decir, la investigación de ustedes llega a ese lugar. ¿Y qué pasa cuando esa persona que está haciendo el phishing está fuera de Panamá? ¿Cómo actúa la DIJ con esto? Sí, allí en temas legales ante la autoridad competente, existen diferentes recursos para establecer comunicación, ya sea con las entidades gubernamentales o de policías de los países que están siendo o en donde está resultando, digamos, como usted menciona, el número de teléfono, que en este caso usted dice que es en Chile. Y debemos tener en claro que probablemente la mayoría de estas llamadas o mensajes van a provenir de un número extranjero y que quizás es uno de los factores que vulnera porque, como sabemos, la plataforma de WhatsApp es internacional y por allí quizás no te llama la atención el hecho de que sea un número extranjero y quizás pienses que sí son ellos como tal. Pero tenemos que tener en cuenta que la plataforma de WhatsApp no se actualiza o tu información no se actualiza a través de llamadas ni mensajes por la misma plataforma. Ella se actualiza dentro de la misma aplicación a través del Play Store de cada celular o el Store de cada celular. Bueno, lo cierto es que esto es cada vez más frecuente y lo importante es bloquear inmediatamente esa persona porque al final, si uno lee, por ejemplo, con Sandra Sotillo, que yo tenía una comunicación directa con ella, de repente apareció esto, la bloqueo sin más, porque ella no va a volver a tener ese número. Lo más recomendable sería bloquear y reportar. Hacer de conocimiento, si tienes algunos enlaces o contactos, amistades en común, de que la misma probablemente está siendo víctima de un hackeo de su cuenta o de su WhatsApp. En el caso de las redes sociales, teniente, también se está dando la misma modalidad a través, mencionaba Fernando, a través del Facebook, pero en el Instagram me reporta también muchas personas que le envían vínculos maliciosos. En este sentido, ¿también han recibido algún tipo de denuncias? Sí, hemos recibido denuncias quizás en el entorno laboral, personas que te brindan la posibilidad de un trabajo desde tu casa con, digamos, salarios accesibles o muy buenos a cambio de, digamos, que tú des like en diversas plataformas, a diversos videos, y en donde en ciertos momentos tienes que hacer algún tipo de inversión, ¿no? Ya es parecido, pero no sería en la misma modalidad. Bueno, lo importante es uno reportar, bloquear principalmente y posteriormente reportar. ¿Eso se puede reportar a las cuentas de WhatsApp o por el propio Facebook? Sí, directamente en la misma cuenta del WhatsApp. Ellos tienen dentro del soporte técnico de ellos los reportes y estoy más que segura que es a través de un correo electrónico que es con el mismo nombre de la empresa del WhatsApp, support.com. Bueno, esto es lo importante. Teniente Kiara Chavarría, gracias. Gracias. Oficina del Ciberdelito de la Dijota. Recomendaciones ahora para que uno se relaja un poco para fiestas, estas fiestas patrias, y tantos días de azueto, con tanta gente necesitaba... Sí, hay que estar muy atentos en temas de tratar de ser víctimas de los ciberdelincuentes, de no compartir información y de replicar la información que tenemos en nuestro dominio con nuestros familiares, amigos y conocidos para que no sean víctimas a su vez. Gracias, Felipe. Gracias. Bueno, Teniente Kiara Chavarría, gracias por estar con nosotros. Vamos a información comercial.